Oh, oh me 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 oh Rapita como los rayos, puliendo la lírica pa' que no tenga los fallos Como detallo que siempre me rayo, cuando le meto los ametrallos Sube el volumen que todos consumen, que se lo fuman a los que resumen De los payasos que tiran que vengan, para que no dicen los pacunes Dejeros, paneros, quemando un enero, partiendo la rima como un pelotero Pa' todos raperos sinceros, que vienen de cero con el lapicero Pero, muchos novatos que sale, que quieren respeto tirándolo a otros Pero la gente ya conoce quien carajo somos nosotros Cien por cien, bien, bien, rapita como un puto tren, my friend Pa' tu cien, represent, once again Y es que no pueden asimilarlo, tienen que disimularlo Es el jump hole en torno a Mesa, Norik y Jan Carlos Promoción lunática, mantiene el actitud Esto es un pacto hasta el ataúd Yo creas el pelú, ya lo sabes tú Esto es mucho más que un comentario en el YouTube, no hay similitud Me parezco sonando con Steam lo que atropella Cada vez que sueno raperitos bajo de su estrella Toda la gente sabe que esta es la música de aquella Que por donde vaya siempre pasará dejando huella Pues tiene que abrir los pasos Sabe que cuando llego los rebasos no tiene caso Que existe muchos payasos que van resentidos culpándonos de su fracaso Que la verdad solo quieren estar para atención Llamar y se dan a notar si que va a importar lo que van a cantar Y se atreven a hablar de representar Van a negar que Gamarri, Kirú y el Hernando siguen al mando Que se estaban apagando, todos ustedes afuera del water están cargando Díganme entonces porque con la boca bien abrita siempre se queda mejor No se dan y dejen que fuera por toda la promoción lunática y tercera Y es que hay ataflow con el cual siempre inicio el show Dejar bien claro que no estoy slow, no batería, let's go Y no nos den ningún sajiro por nada, ni prenda llena Para todo aquel que aquí se quiera motivar ¡Toma, toma, 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 t ¡Oh, Dios mío!